Ay, ay, papi, contigo sí me voy, voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, 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 porque si no estás de nuevo, ay, papi, suavecito, 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 suavecito Este hombre es mío, déjamelo, déjamelo A ver, papi, tía, aquí tengo mi cor ¡Vámonos, dice! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que I love you Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus oídos Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor ¡Ay, papi! A ver, papi, con la de gran A ver Me voy con los de Guanajuato Ellos, 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 ellos Ellos sí le gustan lo grande A ver, papi A ver, papi No te respondas, papi No te respondas, papi Mami, suave Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! A ver, papi ¿Qué gustan los granotes? ¡Ay, no! ¿Qué gustan los granotes? A ver, chiquitito ¿Te gustan ganas o chiquitas? ¿Te gustan las bocas? ¿Te gustan las bocas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué gustan los granotes? Esa vinculación A ver Tocame, tocame, tocame ¡Ay! 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 ¡Me ladronó! ¡Me ladronó! ¡Papi! ¡Papi! ¡Me ladronó! ¡Me ladronó! ¡Me ladronó! ¡Me ladronó! ¡Me ladronó! ¡Ay! ¡Otra me ladronó! ¿Qué pasó? Ese cirujano lo voy a tener que lo voy a tener que demandar ¡Es que se dijo! A ver, Rubén ¿Se canta otra canción? O ponganme la de dos mujeres de un camino para cantarle aquí a los hombres ¿Sí que le cantamos otra canción o no? ¿Dos mujeres de un camino? ¡Aquí está uno! ¡Papi! 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 ¿Por qué me ladronó? ¡Papi! 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 ¡Para tanto! ¡Papi! ¡Papi! Ni modo, papi, vas a tomar la última Vas a tomar la última A ver, agárralo ¡Otra vez! Dos mujeres en tu camino de libre ¡Ey! ¿Quieres que te llamar? ¡Qué es lo más que me quedó! Dos mujeres, un amigo, por favor